Y bueno pues, no podía faltar ese tema tan hermoso, una canción del grupo Pegaso, claro, la voz de Emilio Reina, y en esta noche, haciendo el honor para ellos que han hecho una carrera fantástica, adolescente y bonita. Adolescente y bonita, jamás pierdes tu sonrisa, en tu rostro se te dibuja la primavera. Ay, la primavera. Ay, tus ojitos color de mar, ay, tus sonrisas claras de tu rostro, tú me haces vivir de ti, enamorado. Ay, enamorado. La primavera y el mal azote, ya son más, amadoscente y bonita. La primavera y el mal azote, son cosas bellas que llevas, adolescente y bonita. Ay, tus cabellos son como un río, ay, que desboca en el pecho mío. Y te paso un minuto, amor, me desespero, ay, sin ti me muero, ay, en tu alma hay un cielo azul. Ay, qué refleja tu joven, deseo la dicha de ser que te ame por despedida. Adolescente y bonita. 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 A todos aquellos que llevan en su alma la inspiración Y a todos que empezaron a conquistar a un lado de una hermosa mujer Y bueno, que se acuerden cuando empezaron a conquistarla Y que se acuerden de esto, dice Tu cantor Hey Grupo La Duda Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy tu fiel amante adonador Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fiel amante adonador Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre de Nunca olvido tus defectos Tu hermosura Tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana al tarde Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy tu fiel amante adonador Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy tu fiel amante adonador Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre debo Nunca olvido tu te perdón Nunca olvido tu te perdón Tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana tal vez tu te perdón Y si mañana tal vez tu te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Y si mañana tal vez tu te perdón Y si mañana tal vez tu te arrepientes Y si mañana tal vez tu te arrepientes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré entonces las estrellas Y a ellas yo les cantaré Así Ok, ok ¡Sale! Eso, 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 eso ¡Sale!